¡MÚSICA! Y a mi lado está Julio Maldonado ¡Maldini! Pero partidazo, Carlos E impresionante va a ser el partido Seguro estoy emocionadísimo hoy Una lección de juego combinativo Ha cortado el envío ¡Ahí puede buscar el disparo! ¡Qué ocasión de gol! ¡Gol, gol, gol! Tiene que avanzar más Lo pasó por arriba ¡Ocasión de peligro! ¡Oportunidad de gol! ¡Y ahí está! Tiene que jugarla más hacia adelante Prueba desde larga distancia Messi la juega ¡La tiene! ¡Tiene posición de disparo! ¡Prepara el golpeo y gol! La brecha es ya de tres goles Que lejan casi sententeado de cuentas ¡No, piedra lo que estoy diciendo! ¡Vaña forma de conseguir un castell! ¡Para mí esto es quizás que no lo procuro! Gracias por ver el video.